Si a usted le preguntan quién es el responsable de todo lo que está pasando en el PLD ahora mismo, usted de seguro va a responder Danilo Medina. Pero será el caso de llegar a la respuesta acertada por la vía equívoca, por la vía digamos desacertada y usted diera ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Muy simple señores. Miren, esto no es un asunto de moral, no es un asunto de ética, no es que a Danilo Medina lo están persiguiendo por corrupción, a su equipo, a su séquito, digamos. Miren, en efecto Danilo Medina es el responsable de esto. Pero todo comenzó, oiga bien, todo comenzó en el momento mismo que se filtró aquel audio en el cual un Danilo Medina indignado le reclamaba a su partido la derrota del año 2020. Danilo, rememorando a Hitler cuando ya en ese momento en el cual se veía inminente la caída del Tercer Reich dijo, Alemania no merecía ganar porque fuimos débiles. Un asunto así. Entonces, Danilo hablaba de un partido cuya base o dirigentes medios se acostumbraron a no hacer las cosas a menos que haya dinero de por medio. Y decía que un partido que se fue en base a esa cultura no merecía la victoria. Danilo estaba desconociendo en ese momento que si esas bases, si esa dirigencia media hacía eso en la línea de un espíritu crematístico, lo hacía simplemente porque veía o infería que así se comportaba mucho más arriba. Pero él eso no lo tocó. El punto es que él dice, y esta es la frase que lo condena. Él dice, montamos la campaña más cara de la historia. Primera frase que lo condena. Y la segunda que arrastra al infierno al pobre José Ramón Peralta, por más millonario que sea, por más exitoso productor y vendedor de ajo que sea, en el momento que Danilo dijo, y José Ramón Peralta lo sabe, porque él trabajó conmigo, arrastró a su infierno al infeliz José Ramón Ajo Peralta, como le dicen. Señores, decir montamos la campaña más cara de la historia, no solo es una frase que lo incrimina, no solo es una frase que lo delata, es a su vez la frase que incepciona en la mente de Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, mejor conocidos como los gemelos fantásticos, la idea de que Danilo Medina es falible, de que Danilo Medina es débil, de que Danilo Medina puede caer. Cuando Danilo Medina dijo eso y se filtró posteriormente el audio y lo escuchó todo el mundo y de seguro que Jenny Berenice y Wilson Camacho fue en ese momento cuando Danilo cavó su propia tumba, porque fue en ese momento cuando él programó a Jenny Berenice y Wilson Camacho para ir tras él, llevándose por medio a los infelices Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Alexis Medina y demás, por cierto. Y usted dirá, ¿pero por qué infelices? Claro que son infelices, porque por más dinero que ellos hayan amasado, en caso de que sea así, eso que lo compruebe el Ministerio Público de Cayame, que cuando se vieron trancados, ellos perfectamente hubiesen dado todos los millones que tenían en sus bolsillos, todos los millones que capearon en los últimos ocho años para que simplemente los dejen libres. Por eso digo que son unos infelices. Pero bueno, el punto es que Danilo Medina en ese momento se hizo responsable de su desgracia, desgracia, porque era inevitable que al escuchar eso, Jenny Berenice y Wilson Camacho no se dijeran lo siguiente, que montó la campaña más cara de la historia. ¿Y de dónde él consiguió ese dinero? ¿Se lo dio Manuel Estrella? ¿Se lo dio Juan Bichini? ¿Se lo dio Pepín Corripio? No, ahí hay más. Hay más. Oh, pero él es presidente. Él tiene siete años siendo presidente, ocho años duró, siete para la campaña. Ese dinero que faltó, él lo sacó del Estado para montar la campaña más cara de la historia. Vamos a buscar, que de seguro encontraremos. Ahora tengo que decir, tengo que decir la frase lapidaria de Miriam Germán. Miriam, una acusación, o una imputación más bien, una imputación es una teoría. Oigan lo que dijo Miriam, una imputación es una teoría de culpabilidad que debe tener pruebas y que si no las tiene, tiene que permanecer la garantía del derecho y la presunción de inocencia. Digo esto porque lo que Danilo Medina con esa frase incepcionó en Jenny y Wilson fue eso, la imputación. Pero ellos, en su foro interno, y yo también lo estoy, estamos seguros de que ahí hubo algo malo. Porque no es posible que tras ocho años en el poder, usted siendo presidente y con ese criterio, no terminara haciendo otras cosas tolosas. Pero hay que buscar pruebas, hay que tenerlas para poder robustecer esa imputación, convertirla en acusación y por último hacer que la misma se traduzca en una condena. Pero eso está en proceso. Ahora, Danilo Medina, yo sé que usted no le había dado esa lectura. Porque aquí estamos acostumbrados al periodismo del titular y punto. Periodismo del titular y ya. No a la reflexión y al análisis. Danilo Medina acabó su tumba, no por el hecho de corrupción en sí que haya cometido, si se le comprueba, sino por esa frase. Montamos la campaña más cara de la historia. Fue esa frase lo que abrió en Jenny y Wilson la posibilidad de ir a buscar a un Danilo Medina que se encontrase culpable y luego entonces casarse ellos con la gloria. Oigan bien, casarse ellos con la gloria metiendo a un expresidente preso. Que eso es lo que quieren. Al momento de firmar este corte, Danilo llegaba hoy al país. El día de grabación de este corte, hoy. Par de horas. Yo no sé qué él va a hacer. Pero bueno, Danilo Medina, con esa frase, le abrió como esa curiosidad a Jenny y Wilson. What if? Convirtiéndose así en el responsable de su desgracia. Pero no por lo que hizo, sino por lo que dijo. Porque esa frase lo delató. Esa frase lo incriminó. Y arrastró, reitero, al infelice José Ramón Peralta. Que con toda seguridad, en el momento que Danilo dijo eso y Peralta lo escuchó, asintió feliz. Porque veía al líder que reconocía el trabajo de un atláter. No sabiendo, ignorando lo que le venía encima. Así de siempre. Danilo es el culpable de su desgracia. Y vamos ahora a escuchar el audio de cuatro minutos en donde Danilo Medina se incrimina. Escúchelo. Y así como nosotros, saque usted también su reflexión al escuchar a este Danilo Medina indignado con su partido. Porque todo lo que hacían, lo hacían por dinero. Olvidando que ganaban un sueldo. Pero al mismo tiempo, Danilo olvida que la gente que estaba en el entorno de él, la gente que estaba buscando el dinero para la campaña, también tenía un sueldo. Y también del dinero de la campaña se clavaban. O vamos a olvidar ahora la acusación que se le hizo internamente en el partido a Temístocles de que supuestamente él se clavó parte del dinero que le dieron. Y que esa fue la defensa de Temo. Y yo dije, lo están acusando de que se robó un dinero. Y todo el mundo en obra. Ah, y después, a la semana, Temístocles diciendo, devolví cada centavo de lo que me dieron. Queriendo desmentir que él se había clavado un dinero. Pero no hay más. Y el diputado que se quedó con el dinero. Danilo Medina envió no sé cuántos millones al Congreso para repartirlo en efectivo. Y el mismo día que él mandó eso, lo llamó Mike Pompeo. El mismo día que él mandó el dinero al Congreso para comprar el tema que es la reelección, constitución, etcétera, llamó Mike Pompeo. A las horas, todo el mundo se enteró de eso. Y el diputado dijo, no, pero, ¿sé que yo la reelección? Espérate. ¿Dinero dónde? Ni lo entregó, se lo quedó. Y después, al tiempo, ¿qué hizo? Se fue para la fuerza del pueblo. Tumbaron a Danilo Medina, un diputado. Dicen que con 600 millones. Dicen, yo no sé. 600, no sé, me parece mucho dinero, pero bueno, yo no sé de eso. Yo no manejo campañas. Ahora, tumbó a Danilo Medina. Dicen por ahí, ladrón que le roba al ladrón. No sé si aplica en este caso, pero bueno. Vamos a escuchar ese audio y saque usted sus conclusiones. Fue ahí cuando Danilo programó a Jenny Wilson para que le dieran casa a él. ¿Ustedes saben que los compañeros se acostumbraron a exigir logística hasta para hablar con un hermano suyo y llevarlo a votar? ¿O es verdad o es mentira eso? Ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero para poder hacer su campaña, porque los compañeros no querían moverse si no había logística. La campaña más clara de la historia del país tuvimos por recomuntar la hora. Porque Ramón, que trabajó conmigo en ese, sabe lo que nos contó a nosotros esta campaña. Porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio. La campaña más clara de la historia del país tuvimos por recomuntar la hora. Y Ramón, que trabajó conmigo en ese, sabe lo que nos contó a nosotros esta campaña. Porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio. Entonces, un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder. Esto tiene de bueno que nos sacude y nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba conmudado. Compañeros que tenían salario de 80 y 90 mil pesos. Que ahora cuando vayan al sector privado se darán cuenta cuándo es su verdadero valor en el mercado laboral de la República Dominicana. Inconforme, inconforme, familias completas recibiendo cheques y había que rogarles para que hicieran el trabajo que el partido requería. Todas esas cosas pasaron en estos años porque nos acomodamos al poder. 16 años corridos de poder en mucho tiempo, compañeras y compañeros. Y nos convertimos en compañeros indeseables para mucha gente de la población que no se observan en él. ¿O ustedes creen que la población no sabe cuando en una familia hay cinco trabajando y el vecino del lado no le pueden conseguir un trabajito? ¿Lo saben? Entonces, eso nos lo han cobrado, compañero. Nos lo han cobrado. Ustedes tienen que sacudirse y sacudir a todo el partido. A mí, sinceramente, me llenaba de angustia cada vez que yo recibía un compañero. Lo que me pedía era al hijo allí, a la mujer allí, al hermano allí, al ojo allí, al primo allí. Y el partido, ¿por qué no me lo traes? ¿Por qué a tu familia nada más que tú quieres ayudar y el resto que se lo lleve el mismo diablo si es posible? Entonces, todo eso lo vivimos en estos años, compañeros. Compañeros que acaban de salir del puesto, que tenían tantos ingresos en esos puestos, que son ricos, legales, ingresos legales. A proveer que están acabando con sus partidos. Pero, tenían 12, 13 o 14 años disfrutando de esa buena vida y ya salieron. Ahora hay que ser simpáticos con los que están descontentes. Descontentes para ver que yo consigo este proceso electoral. Hay mucho oportunismo en muchos compañeros nuestros. Es que la diáspora dominicana que vive en Nueva York, que vive en los mismos barrios de ustedes. ¿Entienden ustedes? Son botellas. Si ustedes tienen aquí una vida de comodidad pagada en dólares por los dominicanos que presiden en el territorio. Que pagan esos sueldos que ustedes tienen con sus ingresos, con sus impuestos. Y ellos no ven de qué les sirve que todos ustedes tengan esa buena vida que están teniendo aquí en Nueva York. Mientras ellos tienen que levantarse a las 4 de la mañana para coger un tren. Ellos ven en medio de la tienda para conar los chelitos para comer. Eso provoca, compañeros, rechazos. Y tienen rechazos a ustedes. Y ustedes han cogido vergüenza y no quieren ver a la gente. Porque tienen vergüenza de juzgarse con sus compatriotas porque le van a reclamar eso. Y se han apartado. Y muchos de nosotros hicimos eso aquí en el territorio dominicano. Familia entera que estábamos en el gobierno de muchos años. Que no se atrevían a hablar ni siquiera con los vecinos porque sabían que ellos se sentían mal. Porque los compañeros no lo han ayudado. Nos han sacado de nuestra área de confort. Nos han estremecido y nos han puesto para que nos revisemos. Revisémonos todos. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos. Con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!